Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Luz Romero Espinoza, soy tesista de la Estación Experimental de Choque Naira, pertenezco en el Área de Cultivos Anuales. Hoy voy a hablar sobre mi trabajo de investigación con el tema de la productividad de cultivo de ajo, ayunza tibunele, bajo diferentes tamaños y densidad de siembra en la Estación Experimental de Choque Naira, en el municipio de Biacha. El ajo, ayunza tibune, es una planta bulbosa, viva y rústica, que pertenece a la familia Lilia Seae. Su raíz se compone de 6 a 12 bulbillos, conocidos tradicionalmente como dientes de ajo, unido por la base formado un cuerpo con forma redondeada, llamada cabeza de ajo. Aquí en la Estación Experimental de Choque Naira, es la primera vez que se está realizando este tipo de investigación. El objetivo específico es evaluar el rendimiento de la producción de cultivo de ajo en diferentes tipos de densidad de siembra. Para determinar, se realizó en la densidad de siembra de 20, de 30 y 40 centímetros, donde cada tratamiento había tres repeticiones, donde eran los pequeños, los medianos y los grandes ajos. Para sacar rendimientos, se realizó el método lineal, donde se tomaron 10 muestras de cada tratamiento y donde determinamos toda la parte agronómica, donde se tomaron el peso de la raíz, el peso del bulbo, el peso del tallo y los números de hojas y el peso total del ajo. El tipo de sustrato que se ha utilizado es fertilizantes, como la uria y el fosfato. Este tipo de sustrato aporta nitrógeno al suelo y como también a la planta. Para el método de riego, se realizó el cinta de Golden, se esparció por el cultivo, donde alcanza toda la superficie del cultivo. En las labores culturales se realizó el deshierve y el aporque, donde el deshierve es para que no le quite los nutrientes a la planta del cultivo de ajo. Y el aporque es para que crezca más la planta, para que también crezca también el bulbo. Las hembras se realizó el 15 de septiembre. Su ciclo es de 8 meses y terminamos de cosechar el 25 de mayo. Aquí tenemos la post cosecha, los ajos seleccionados, hay bloque 1, bloque 2 y bloque 3, donde se dividieron por tratamiento 1, 2 y 3 hasta el 9. Donde tratamiento 1 y 2, 3 son los pequeños, 4, 5 y 6 están los medianos y 7, 8 y 9 son los grandes. Posteriormente se realizó el secado, donde se comenzó a curar los ajos. El tiempo que debe estar aquí es dependiendo de las condiciones climáticas. El curado no tiene que tener manchas, no tiene que tener olor, tiene que tener una buena textura. Aquí no tiene olor ni manchas, no tiene que tener estas manchas como pueden observar. Vamos a proceder a hacer el pelado del ajo para que tenga una buena textura. Esto se va a trasladar en el laboratorio, donde vamos a tomar el tamaño de la raíz, el tamaño del bulbo, el tamaño del tallo y también los números de hojas que quedan. Para sacar también el rendimiento de cada tratamiento. Mi nombre es Carlos López Blanco, docente investigador en la Estación Experimental Choquenaira. Se está probando acá semillas versus densidad de siembra. Luego de lo que es el curado, la obtención en este caso de los dientes, lo que nos interesa en este caso es el rendimiento. Acá vamos a poner como ejemplo tres tamaños. No podemos ahorita tener los datos porque está en fase de evaluación, pero aquí vamos a dar un ejemplo. En este caso la producción por tamaños. Por ejemplo, vamos a pesar el primero, que es los tamaños más pequeños. Por ejemplo, acá este ajo, ya curado, ya con dientes, pesa por ejemplo 19,5 gramos. Procedemos con el siguiente pesaje, que sería un tamaño mediano, que sería esto por ejemplo, peso de 58,7 gramos, toriclos bulgos. Y el siguiente sería el otro que tiene más rendimiento. Bueno, este tiene un pesaje de 70,1 gramos. Entonces, con esto, como ejemplo, en este caso, claro, en una parcela no vamos a tener estos así homogéneos, digamos. Vamos a tener distintos. Entonces, de acuerdo a los tratamientos que tiene Gabriela, seguramente va a sacar rendimientos promedios, digamos. Esto, como para ejemplo, estamos poniendo esto de los pesajes en los tres casos. Y, bueno, procedemos a hacer el cálculo posterior de cuánto puede, en este caso, con los tres tamaños, sacar rendimientos de acuerdo a las densidades que tenemos. Nos faltan obtener datos finales, así para que podamos compartir con los comunarios o para otras regiones. Muchas gracias.